Dibujo de Amy Cookies tarde... Madre mía, tardó 2334 horas en hacerlo Está magnífico, está magnífico, qué decirte Es una obra maestra, es una maldita obra maestra Oye, fuera pedo me gusta, eh Es literalmente Picasso, Amy Fanart dominante Y tengo tres pelos, y de esos tres pelos ni siquiera tengo los bichones azules Que son los que me representan, no, no, tengo tres pelos, ya está Amy Cookies, hoy revivió el arte